El Hospital Clínico ubicado en la Ciudad de la Salud busca integrar la atención, los diagnósticos y los tratamientos de las diversas enfermedades que abarca la medicina interna para lograr la mejor evolución del paciente. La modalidad es que el segundo, tercero y cuarto piso será una sala clínica polivalente, es decir, recibiremos pacientes para diagnóstico complejo de cualquiera de las subespecialidades de la medicina interna. En el tercer piso de este edificio habrá una farmacia que dispensará las dosis a cada individuo y las reforzará periódicamente. Contamos con la dicha de tener una oficina de la clínica de curaciones, heridas y pie diabético que estará a cargo de cada uno de los cuartos de curaciones y brindará esta atención a los pacientes hospitalizados. El hospital clínico estará integrado por un piso de gastroenterología, un piso de enfermedades infecciosas y tres pisos de salas polivalentes. Cada piso de este hospital tiene variable cantidad de cuartos de aislamiento. Estos cuartos de aislamiento, como su nombre lo indica, podemos colocar pacientes que tengan algún proceso infeccioso que requiera estar consignado con todas las comodidades, pero a través de un sistema de presión negativa podemos aislar todos los aerosoles y la respiración, la tos o las secreciones del resto de la sala. Crecemos e innovamos para ti. Ciudad de la Salud.